La situación política Sentimientos de la Nación hace un llamado a los ayuntamientos. Pide que den continuidad a los programas hidráulicos realizados por la pasada administración municipal a fin de prevenir inundaciones. Afirmó que se debe evitar afectaciones como la ocurrida por el huracán Carl en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en donde miles de familias perdieron su patrimonio. Y que sea principalmente en las zonas que se inundan, las zonas que se deslavan con las lluvias, las zonas que se encharcan, la obra hidráulica, los tragatormentas, limpiar los lechos de las lagunas, los desagües naturales, los ríos, los arroyos que tenemos todavía dentro de la zona del municipio, tanto de Veracruz como de Boca del Río.